Sigue el sabor de mi cumbia, internacional, con padres del amor. Tú no quisieras saber cómo funciona tu corazón, porque prefieres el dinero que el amor. A ti nada te importaba, todo el amor que te entregaba, muy tarde me di cuenta, fue el dinero que más amabas. Si amas el dinero, pues tente, porque no te lo doy, solo tengo a mi pobre corazón. Si amas el dinero, pues tente, porque no te lo doy, solo tengo a mi pobre corazón. Sigue el sabor de mi cumbia, con el sonido mega audio, no hay más. ¿Cómo quisieras saber cómo funciona tu corazón? ¿Por qué prefieres el dinero que el amor? A ti nada te importaba, todo el amor que te entregaba, muy tarde me di cuenta, fue el dinero que más amabas. Si amas el dinero, pues tente, porque no te lo doy, solo tengo a mi pobre corazón. Si amas el dinero, pues tente, porque no te lo doy, solo tengo a mi pobre corazón. Interesada, tu amor no vale nada. Si amas el dinero, pues tente, porque no te lo doy, solo tengo a mi pobre corazón. Si amas el dinero, pues tente, porque no te lo doy, solo tengo a mi pobre corazón. Siempre, siempre, Jandro Estudios. 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 Gracias por ver el video.